En AMAX creemos en hacer un esfuerzo adicional. Además de limpiar nuestras oficinas varias veces al día, nuestro objetivo es desinfectar todas las superficies de alto contacto antes y después que nos visite. Sabemos que la salud y el bienestar de nuestros clientes y nuestros agentes es lo primero de cada día. Y es por eso que lo invitamos a visitar su oficina de AMAX más cercana con comodidad y confianza, porque estamos listos para servirle.